Música Atento con la actitud del equipo, con el partido que ha hecho, creo que ha sido superior a Meida desde el minuto 1 al 90, pero bueno, no nos valía, creo que un empate incluso ganara lo más justo y no, nos quedan dos finales, tenemos que ganar los dos partidos y esperar ahora ya no depender de nosotros, no, nos queda otro que ganar los dos partidos, más que no. Como decimos, quedan dos finales y la quinta plaza, ¿tú crees que se complica para vosotros entrar en playoff? Bueno, sí, porque al final ya no depende de nosotros, pero nosotros tenemos que ganar los dos partidos y yo creo que ganando los dos partidos, he visto comprobados que aquí es muy difícil los dos partidos y ahora creo que todos los equipos porque hay enfrentamientos directos y no creo que gane nadie en los dos partidos, pero bueno, no todos ganar los dos partidos. Ahora nos toca ganar en nuestro campo, necesitamos de nuestra gente más que nunca, creo que los que han venido hoy han disfrutado, han visto una actitud del equipo que quiera o no, yo creo que se van a animar, los necesitamos este domingo sí o sí porque ya te digo que es un final y esperamos que salga bien, ya esperamos que el equipo de la gente. Como dices, necesitáis la afición también, ¿no?, para que suba y haya en casa, ¿qué mensaje, por ejemplo, le lanzarías? Pues nada, lo necesitamos sí o sí, o sea que vayan más gente que nunca, que ha sido un año que es verdad que hemos tenido muchos altibajos, hemos tenido que visitar y sé que es complicado engancharse, pero esta semana lo necesitamos, lo necesitamos porque creo que si ganamos vamos a dar un salto en la clasificación y seguro que es la última de nada, porque tenemos muchísimas posibilidades y estamos ellos con nosotros.